La ley de reproducción asistida en España nos da mucha claridad sobre esto. No puede haber más de seis recién nacidos vivos a partir de óvulos donados por una misma donante. Y por otro lado, el tiempo mínimo entre una donación u otra no debe ser menor de dos o tres meses. Gracias por ver el video.